Margar por 400 mil pesos, yo te los doy, yo te doy los 400 mil pesos. Ahora no le pasen un po' ahora a mi hermano. Hey, mira, ahí hay una familia. ¿Será que vamos y revisamos los celulares de ellos? Sí. ¿Será que sí? ¿Será que sí se dejan revisar? Bueno, esperemos a ver qué pasa. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Begueta, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué pena molestarlos. ¿Es que les molesta que los esté grabando después? No. No. Ah, bueno, una pregunta. También dependiendo para qué sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo hago videos en las redes sociales y el día de hoy me gustaría como revisar el celular de ustedes dos. Sí, y yo les daría esta plata, mira. Pues yo no tengo nada que esconder. ¿Cuánto, cuánto? Aquí hay cuatrocientos mil pesos. Miren, los ciberactos son reales, los billetes son reales. Entonces sería únicamente, sería revisar el celular tuyo. Ah, no, si va a revisar el teléfono de ella, no hay problema. Sí, no hay problema. Revísenle de allá. No, pero y el tuyo también, él le está diciendo que el celular de los dos. Se revisa los dos. Yo la verdad no tengo nada que esconder. No, pues yo normalmente reviso Instagram, Facebook y WhatsApp. Lo que pasa es que yo ahí tengo cosas del trabajo y pues yo no le voy a entregar el teléfono a una persona que no conozco y uno nunca sabe, si me entiende, hay información de la empresa, amor. Pero igual hay información que no tiene, no tiene nada ilícito, ni tiene nada de malo. Pero ahí están los contactos, los clientes, todo eso. Pero es que él no te va a ver cliente, usted dijo que Instagram, Instagram, Facebook y WhatsApp, pero WhatsApp solo es una revisadita así nomás y ya. Eso es todo. ¿Por qué tú eres así como nervioso? ¿Nervioso? No, no. ¿Usted quiere? Pues yo más bien no le reviso nada y me voy. No, revíseselo, remuéstraselo, es que si tú no tienes nada que esconder. Entonces, pues si quiere entonces no hacemos nada, no importa, yo me voy. Sí, si quiere, revise el mío primero. Ah, bueno, revise el de ella. Ah, bueno. Es que está con... Pero no te preocupes, igual tú no tienes nada de mujeres ni nada, solo a Juan Mecánico y cosas del trabajo y ya. ¿Y cuál Juan Mecánico? ¿Cómo? ¿Cómo así que Juan Mecánico? Ah, no, no, es que mi hermano, ¿qué día que se varó? Me pidió el favor, me pidió el favor que le consiguiera un mecánico y pues yo le hice el favor. Pero, ¿cómo así? O sea, se la pasa hablando con Juan. Pero, oiga, revisémosle el teléfono, revisémosle el teléfono, revisémosle el teléfono. No, sí, él lo puede revisar, pero ¿cómo así que Juan Mecánico que tu hermano? Y es que acaso tu hermano tiene boca y él no puede hablar él mismo por sus cosas. Sí, pero pues si le hice un favor. O sea, ahora no le pasa un favor a mi hermano. ¿Y cuántas veces lo viste hablando con esa persona? Muchas veces, hasta ni me prestaba atención. O sea, tú estabas más interesado en el problema de tu hermano. Ese cuantico de Juan Mecánico ya es viejo. ¿Y a qué le pedía usted cómo quedó nada con el mecánico? Ay, en la mañana, en la tarde, en la cena y antes de dormir. Antes de dormir. Ay, pues entonces arreglaba. Revísale. El daño fue grande, acuérdate que mi hermano... Saca el teléfono y muéstrame quién es aquí. No, pues yo no quiero revisar solo el tele, entonces. No, revísame, hágame el favor, vamos a ver para ver. Dale, sácalo, no, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo, no hay ninguna necesidad, pero no hay ninguna necesidad. No, dale, dale, dale. Estamos bien tranquilos aquí compartiendo y todo eso y nos vamos a amargar el rato. No, pero si uno no tiene nada que esconder, si uno no tiene, bueno, sácalo y cuál es el problema. Te va a amargar por 400 mil pesos, yo te lo doy, yo te doy unos 400 mil pesos. No, es que yo no estoy hablando de plata, mire señor, tenga su plata, no, sácalo, sácalo. No, pero yo se lo puedo recibir, pero yo necesito saber cuál es el problema, qué es lo que está escondiendo. Ya sé, no, sácalo, sácalo. ¿Dónde, qué es lo que está escondiendo de plata? Yo te revisé el teléfono y viajó al mecánico. Dale, sácalo. Pero lo que si se me hace extraño es que no sé por qué le decías amor. ¿Amor? Al mecánico. Dale, sácalo. Sácalo, muestrale al señor. Al mecánico le decía amor. Sí, seguramente no le ha hecho nada su mamá. Porque me daba pena por mi papá mostrará a él, déjame. Dale, rápido. sentada señor buen señor hágame favor y mírale a ver que estamos tranquilos aquí sentado yo también estaba tranquila yo todavía tranquila qué tal no voy a mí que me viste que la cara si van a revisar mi teléfono yo tengo la plata pero cuando lo cuando lo vio usted hablar con él en la última vez en la noche antes de dormir se estaba escuchando música y le llegó una notificación donde juan mecánico le decía que tenía casa sola que ven que fuera a la casa casa sola bueno la casa sola se te va a quedar ahora oíste hágame el favor señor es que mire que anoche no hay conversación tengo conversaciones de nada no tengo conversaciones de nada ya usted vio ya usted vio lo que quería ver porque no pero muestra el resto de las cosas se van a acabar las vainas por 400 mil pesos listo no hay problema listo claro yo quiero salir de la duda además si domini dice es porque algo realmente pasa usted está seguro de lo que está diciendo usted dónde saca esas vainas hermano porque es bien de saca esto porque es que yo la última vez que te vi hablando con ella yo a ella hermano está dañando el matrimonio con su mamá por por sus cuentos tiene un cuento en la cara de los cielos para estar viendo ahí internet o sea que tú estás creyendo que como si domini fuera ingenuo domini está grande hernán olvídate tú a quien le quiere meter los dedos en la boca no encontré nada porque seguramente todo lo tuvo que haber pero en instagram pero por qué le quitas el celular porque me revisaron el whatsapp que más va a revisar el señor dijo también que habla es una cliente de la empresa como guan mecánico el que llama de noche y de día y le miraron y no hay nada con juan y es un mecánico de verdad pero porque la clienta te mandaba fotos íntimas en instagram y se ha creado todo eso pues siempre le llegan notificaciones a todo el rato yo no la saqué para devolvérsela a usted hermano porque nosotros estamos aquí lo más de tranquilo tú prefieres prefieren la plata en vez de nuestra tranquilidad prefieren las porquerías que estás haciendo ahí que porquerías porque ya aquí no hay nada no dime qué es lo que estás haciendo o es que tú crees que yo nací ayer o qué y estás enseñando entonces a dominique ofreciéndole vaina que para que enseñándolo a él que ha hecho un tripercuenta pues yo estoy diciendo la verdad así como tú me enseñaste es correcto pero pues hay cosas que son imaginación suya dominique imaginación ese es el ejemplo que tú le estás dando hernanda se está imaginando cosas es un descarado eso es lo que tú eres muéstrame el teléfono muéstrame el teléfono esta mierda llega hasta aquí muéstrame muéstralo muéstrame la muestra esta mierda se que llega hasta aquí hernanda yo ya le mostré a la casa ni vueltas yo le mostré que más quiere ver a la casa ni vuelva la ropa te la dejo ahí en la puerta de la casa dominique tu descarado hermano pero sigue porque no dejó ver el instagram hermano pero usted para qué se pone a decir esas cosas delante de ella usted no es hombre también hermano yo me voy mal hermano pero qué hacemos lo que hacemos que ella fue la que aceptó si yo veo un amigo mío una conversación hermano yo no lo veo que yo hago es de eso no es de eso hermano entonces me cagó la vida usted porque si no ahora me cago la vida ya sabroso por cuatrocientos mil pocos lléveselo hermano no no hay manos de la clama ramos pero mire los de votados que debemos los hay que ir mirar mirar a que hace con la plata si la recogió no la recogesión no vamos papá que apague eso